Finalizó la sesión extraordinaria, aquella que se había suspendido la semana pasada. Bueno, sí, dado que se habían suspendido y no se abrió el orden del día, se presentaron varios proyectos sobre tablas, entonces por ahí eso lo hizo un poco más extensa de lo que si no hubiera sido, pero bueno, contento de la manera que finalizó, más allá de algunas discusiones entendibles por posturas de alguno. Bueno, en este caso creo que se presentó un proyecto de mi autoría y se fue aprobado por unanimidad solicitando un nuevo destacamento policial para los barrios que están de la autovía CETAS, todos los barrios de Nuevas Casas del IDUP, sector importante de la ciudad que hoy no tiene una comisaría y esto creo que debe ser prioridad. ¿Cómo surgió este pedido? No, un pedido de los vecinos, se acercaron a través de las redes sociales, se contactaron con nosotros, lo fuimos elaborando junto a ellos y bueno, pudimos presentarlo, entendiendo que es una demanda importante de un sector de la ciudad que decía que no cuenta con este servicio de una comisaría, con los problemas que estamos teniendo de inseguridad. Después se aprobó también por unanimidad un proyecto de mi autoría pidiéndole, creando un fondo solidario en la factura de gas, un 5% del valor de la factura que estamos pagando para poder destinar esto a nuevas construcciones de redes de gas. Creo que va a ser importante, sabemos de sectores como el Bicentenario, San Benito que no tienen estas redes de gas y lo importante que es el gas para calefaccionar en este sector de la Patagonia. Entonces, bueno, esperemos que esto se pueda llevar a cabo dentro de un corto plazo porque es una necesidad también que esos sectores nos están demandando y creo que en ese sentido podemos avanzar después. Distintos proyectos, hoy se le hizo un reconocimiento como vecino destacado, Hernán Espotti, que estuvo presente en el recinto, que lo trajimos medio engañado, Hernán, porque no sabía nada, hoy es presidente de Comudi y bueno, se lo trajo por el tema ese de Comudi. Bueno, fue un reconocimiento que creo que tenemos que tratar de visualizar cuando obtenemos estos ejemplos en nuestra ciudad, una persona que más allá de que está jubilado ha hecho su aporte en la docencia, también siendo en otros tiempos presidente, integrante permanente de Comudi y digo, bueno, es un ejemplo de una persona que sin haber estado jubilado pero siente que tiene muchísimo para aportarnos como sociedad. Entonces, son ejemplos que de visualizarlos a todos nuestros vecinos podemos tratar de imitarlos y ese es el compromiso que tenemos que asumir para tratar de vivir en una ciudad mucho mejor. Hubo algunas manifestaciones también y posturas respecto a lo sucedido días atrás, cuando bueno, finalmente no se sesionó. Sí, el concejal Mevedosky presentó un proyecto, nosotros en esa sesión nos hicimos presentes en el recinto, todos los concejales, menos el presidente Baristo Ruiz, bueno, hoy sesionamos y como decía, pudimos sesionar normalmente el mismo presidente del consejo y dijo que bueno, que esto fue una postura política para demostrarle al intendente de que bueno, de que no compartía el extensionario y que podíamos sesionar. Y eso es lo que entendíamos nosotros, que si hay que demostrarle al intendente que vayan y que hablen y que sea el diálogo, el camino para poder destrabar todos estos problemas. Pero que estaban dadas las condiciones para sesionar y nosotros como concejales debíamos estar presentes en el recinto de ese día y sesionar. Finalmente hoy volvió a funcionar el servicio de transporte urbano, bueno, la municipalidad va a hacer una erogación importante económica para que esto así se dé. ¿Qué opina de todo esto? ¿Qué información tiene de lo que fue toda esta situación? Mirá, buena obra que se haya podido restablecer un servicio tan esencial como el transporte público, servicio que a los sectores periféricos de la ciudad le hacía imposible poder afrontar los gastos que generan los taxis con el valor que tienen y que era una necesidad. Quizás se demoró más de la cuenta y es una lástima. Pero bueno, esperemos que este valor que va a tener el boleto, que si bien uno entiende de que por ahí estamos golpeando a aquellos que menos tienen, si esto se va a traducir en un servicio mucho más eficiente del que veníamos teniendo hasta la hora, bienvenido sea. Y después estará la responsabilidad y la obligación que tiene el Ejecutivo de hacer cumplir un contrato vigente con esta empresa que todos vimos como el año pasado la empresa incumplía permanentemente y bueno, quizás me parece que hoy tenemos que barajar y dar de nuevo y hacer un control riguroso para que cumpla lo que ha firmado. Y después, bueno, esto es provisorio por un tiempo de que aquella empresa que venga a Río Gallegos que entienda que va a estar controlada por el Ejecutivo y que también los vecinos deben hacer por ahí estas manifestaciones cuando el servicio no es bueno y si tenemos una obligación la empresa también la tiene y tiene que cumplir en todas sus partes.